La pintora Soledad Fernández, la escritora Carmen Posadas, los periodistas Álvaro Luis y Alfred Urdazi y el carpintero molinero Juan Sánchez fueron los reconocidos de este año en la clausura de la 39ª Semana Cervantina organizada por la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos. Una cita con la que se ponía fin a esta Semana Cultural con Cervantes y el Quijote como protagonistas y que volvió a reunir a centenares de personas en el Teatro Cervantes. Precisamente en la recepción previa algunos de los reconocidos tuvieron palabras de agradecimiento con el colectivo por ese trabajo en pro de la cultura y las tradiciones y por darles ese nombramiento con el que se sentían muy orgullosos. Una escritora yo creo que no hay nada semejante a convertirse en un personaje de ficción entonces de alguna manera poder encarnar nada menos que a Lucinea para mí es de las cosas más maravillosas que me han pasado así que muchas gracias a todos. Una emoción el estar aquí en este maravilloso pueblo y espero y deseo volver aunque no sea para recibir nada sino por las vivencias que se pueden tener aquí. Estoy muy agradecida a todos, a la asociación, para mí ha sido un honor y desde luego les doy las gracias porque de verdad que me he sentido muy halagada. Otra de las invitadas fue la periodista y escritora Marta Robles quien actuó como mantenedora del acto literario realizando una disertación que puso en relación la figura de Cervantes y su obra con la novela negra algo que según Robles este insigne escritor llevó a cabo sin ni siquiera percatarse. Para mí es un enorme lujo como decías y también un regalo poder volver a este lugar que está lleno de historia en el que voy a tener la suerte de disertar sobre Cervantes y sobre la novela negra que algo de relación tiene porque este mago de Cervantes ha estado en todas partes antes que los demás. Por su parte el alcalde Antonio Lucas Torres reconoció la labor del colectivo a quien propondrá la concesión de la placa al mérito cultural del municipio destacando que Lola Madrid y su equipo hacen un gran trabajo de cuidado de las señas de identidad a través de la fiscalización con las instituciones de todo lo concerniente al cuidado del patrimonio sin dejar de lado la cultura y la búsqueda de embajadores que den buena cuenta de nuestro municipio. Nuestras señas de identidad tienen luz propia. Nosotros no tenemos ni la necesidad y sí tenemos la coherencia de no imitar a nadie. Es muy buena y muy grande la labor que hace la asociación Hidalgos Amigos de los Molinos desde hace 45 años y concretamente con la celebración de esta 39ª Semana Cervantina pues se demuestra que es una apuesta clara y decidida por la cultura, por el arte, por el periodismo, por las letras, por las raíces de nuestro pueblo. Yo hoy solo puedo dar las gracias a Lola Madrid, a todo su equipo por hacer lo que hacen, por estar ojo a visor para que las instituciones como el Ayuntamiento preserven y cuiden nuestras señas de identidad más grandes, nuestros molinos de viento. Unas palabras que también compartía la delegada provincial de la Junta, Carmen Olmedo, quien tildó la semana como evento cultural de referencia a la provincia y pidió a los nuevos reconocidos que supieran transmitir las bondades de Campo de Criptana, en especial de sus vecinos. Que hablen bien de Campo de Criptana, que hablen bien de nuestra provincia, que somos un pueblo con un patrimonio maravilloso, pero además tenemos algo que es todavía mejor que nuestro patrimonio, que es nuestra gente, que son los ciudadanos de este pueblo, que somos solidarios, que somos agradecidos y sobre todo que somos acogedores. Y bueno, yo creo que un ejemplo es Lola, Lola que tantos años lleva presidiendo esta asociación y que de alguna manera representa ese acogimiento, ese cariño y sobre todo esa solidaridad que tiene esta asociación. El acto contó también con la participación musical de Luis Muñoz y Haruko Tamaki al piano. Para guardar con el más puro amor, creer en un sueño imposible.